Hoy en esta huesa me encontré con vos Hoy siempre al frente encontré soledad Siempre la costulla del maldito rock Ven, cura y cura y no te va a matar Hace chup, 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 chup De la cabeza Estos filigranos no van a entender Masturban al lorito de la información Pero esta bola sube y no la paran más Y sube y sube y no la paran más Hace chup, 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 chup De la cabeza Que se sienta quedar solo fuera de poco Que se sienta andar a la buena de Dios Huele cada vez peor Y saca lo peor de mí Siempre tuvimos en las malas La buena banda de mí Tienes nueve pesos no saben lo que hacer Este saladito ya mordió el limón Juntos naricones se arrodillan al pie Todos peinaditos derechitos sin ningún Ya lo ve, ya lo ve, ya lo ve, ya lo ve Mi cabeza está lenta de pesar otra vez Que se siente quedar como el loco de al lado Que se siente andar a la buena de Dios Huele cada vez peor Y saca lo peor de mí Siempre estuvimos en las malas La buena banda de mí Huele cada vez peor Y saca lo peor de mí Siempre estuvimos en las malas La buena banda de mí Huele cada vez peor Y saca lo peor de mí Tiene toda vez peor